¿Está bien? Y le ponen la pompi, ¿verdad? Y le ponemos un tema, ponle la canción de Mueve tu Pompi. ¿Está bien? Que es una canción muy padre para mover el bote. Ok. Usted público me va a decir si vota por Anel para que sea la representante de este show en Bailadísimo. Porque ya tengo las parejas de otros programas y necesitamos sacar a la pareja de este show. Ok, señor Chávez. Con el permiso de su pareja, dice que adelante. ¿Quién es este? Anel. ¿La va a presentar usted? Sí. ¡Ella es Anel! Oye, mami, vamos a ver qué es lo que es. Permítame, permítame, permítame. El micrófono no le deja bailar. Ahora sí, preséntela, por favor, Jenny. Y en el casting para Bailadísimo, ella es... Anel Rodríguez. Permítame, 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 permítame. ¿Qué pasó? Esto de que usted diga... Es tranquila, tranquila. Y ahora, señoras y señores. Ah, ok. La espectacular Anel. Ok. Va. Ahora, señoras y señores, en casita. No, 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 no es... No es señoras y señores, no. ¿Y qué señores? Señoras y señores. Ah, bueno, ok. Señoras y señores. Con ustedes, la grandiosa Anel. Oye, mami, vamos a ver qué es lo que es. ¡Guagua! La cara, la cara. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Savanna! ¡Johannicín! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Oh, yes! ¡Guagua! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!